... Regresamos en este tiempo de Vigo a Debate, hablando de la situación del comercio local. Nos habíamos quedado en el punto de las ayudas de las administraciones, si se estaban portando bien o no, si se les pedía más desde nuestras asociaciones de comerciantes que están hoy con nosotros. Y nos faltaba por escuchar la opinión de Chú Sánchez desde AETRAVI. Así que adelante. A ver, el Gobierno, sé que es verdad, la ayuda más importante quizá fueron los CESES y los ERTE, que todavía siguen ahí y hay gente que todavía lo está utilizando. A nivel de administración de la Junta, las líneas también de ayudas que tenemos, y sobre todo una nueva que salió para que el comercio se adapte y ponga las medidas por el tema del COVID. Y a nivel local, quizá el Consejo de Vigo, quizá en este caso, fue el que menos ayudas se aportó. Porque si bien mis compañeros hablaron de la rebaja del agua y de la basura, es verdad que realmente tampoco se puede considerar ayuda, porque es un gasto que no se ha hecho, o sea, no se ha consumido agua, no se ha tirado basura en esos meses que estuvo cerrado. Y entonces, aunque sí que hay una rebaja, realmente es un poco lógico que eso fuera así. Entonces, quizá nosotros también demandamos un poco más de ayuda por respecto del Gobierno local, y bueno, que cualquier ayuda que venga sea bien recibida. Es verdad que todavía estamos esperando un poquito a que nos comenten, pero bueno, que esperemos que sí, que finalmente terminen dándonos alguna ayuda. Fue justo creo que con Aetravi, con los que estuvo el Partido Popular, que estáis preocupados por, hablando de tasas e impuestos, esa nueva tarificación del agua. ¿Qué notáis vosotros? ¿Qué puede pasar con ese cambio? De que ahora pues haya una cuota fija siempre y luego se pague por el consumo a mayores, que realice cada negocio, cada particular. Nosotros hemos notado que realmente va a haber sectores que le va a afectar bastante la suba. Va a haber sectores que, si además son sectores, por ejemplo, en los mercados o en este caso en las lavanderías, en las peluquerías, que son realmente, el agua realmente es una necesidad importante. O sea, no va a haber un derroche de agua. Sí que es verdad que ahí va a haber un aumento de un 30% del consumo. Entonces, puede ser que a algunos sectores le baje muy poquito, porque puede ser que al sector ha sido de una persona sola, un autónomo solo, el agua baje un poco, pero sí que es verdad que hemos hecho un estudio con varios sectores y sí que va a subir a aumentar. Y nos preocupa sobre todo, en este caso, esos sectores que realmente el agua es un agua que no es derrochada. Nosotros entendemos que sí que se penalice al que derrocha el agua, porque es verdad que es un bien común y no se puede derrochar. Pero en este caso hay sectores como las lavanderías, que el agua que utilizan es eficiente y no tiene ningún tipo de derroche. Entonces, porque además realmente la gente que va a lavar a las lavanderías no lava en su casa, con lo cual ya está ahorrando también agua. Y tienen todo el agua realmente... Tienen estudiado de la manera de que no se derroche ningún litro de agua. Entonces, ahí que sí que es verdad que tenemos que verlo y pensar que tendría que haber, a lo mejor, algún tipo de... Alguna norma que no penalice a esas empresas, que realmente el agua es un consumo principal y que no es derrochada. No sé si el resto os pasa igual a Rubén y a Roberto con este tema de la nueva tarificación del agua. Si habéis podido echarle un vistazo y estáis preocupados, o al contrario, compartís el cambio. Bueno, mi opinión es que, bueno, llevamos tiempo solicitando que se nos cobre por agua consumida y ahora que parece ser que nos van a cobrar por ello, también tenemos problemas. Es decir, bueno, desde el punto de vista comercial, puede haber, puede haber, algún sector puede haber, que le influya negativamente y tiro piedras contra mi tejado a nivel mercado. Pero también es verdad que a nivel consumo hogar, a nivel consumo otro tipo de negocios, tampoco era justo que pagases 30 metros cúbicos cuando gastabas la mitad o incluso menos de la mitad. Entonces, todo lo que se ahorra y, por lo tanto, en aquellos hogares en los que se ahorre dinero y, por lo tanto, más dinero para consumo, pues yo creo que también favorece al comercio, después de todo. Todo lo que en los hogares se gasta menos, dinero más para gastar. Entonces, bueno, yo no lo veo tan mal como parece que en este caso algún partido lo está enfocando. No lo veo tan mal y más cuando es una reclamación que lleva la ciudad haciendo durante tanto tiempo. Recuerdo la Federación Vecinal hace muchos años que lleva incluso pidiendo esto, incluso llegando a la vía judicial casi, ¿no? O sin casi. Entonces, bueno, en aquellos casos que dice Chus, yo entiendo que en Claviesas a lo mejor, pues sí, hay alguna compañera por ahí con lavanderías y tal, entiendo que puede ser perjudicial. Lo entiendo perfectamente y a lo mejor hay que revisar ese tipo de casos. Pero yo estoy de acuerdo que si una vez de por todas se pague por lo que se consume. Y aquellos que gastan agua en los tiempos, además, estamos en una situación de cambio climático, que el agua parece que va a ser un recurso en 10 años, que va a ser un bien que corre peligro de que no tengamos tan fácil como lo tenemos ahora. Entiendo que es una forma también de que, bueno, pues antes como total voy a pagar 30 metros cúbicos, por lo que se consume, pero que se haga un estudio realmente, si va a ser así. Porque, bueno, yo hice el estudio en mi casa, nosotros somos tres y realmente yo no voy a pagar menos, voy a pagar más. Y entonces quiero decirte que hay que verlo, ¿no? Es decir, ¿se va a pagar menos en las casas? Nosotros hemos hecho, yo digo, el estudio en varios sectores y hemos encontrado uno que paga poco, pero no llega ni al euro de menos. O sea, que realmente, y vemos que, o sea, en el comercio realmente no creo que haya gente que derroche el agua. En las casas puede ser, pero en los comercios realmente la gente que utiliza pegar ahí al baño, la cisterna, lavar las manos un momento dado. Pero sectores como en este caso los mercados o las lavanderías, te vuelvo a repetir, o sea, vuelvo a decir, el consumo es un 30 y un 35%. Y si no, te digo que tú llevas un mercado, el mercado de Teis, sí que hagáis el estudio. Veréis la cantidad de agua que, o sea, cómo va a subir. Y esto nosotros ya lo llevamos haciendo, no ahora porque haya venido el Partido Popular, o sea, esto nosotros ya lo llevábamos haciendo antes, este tema ya lo teníamos previsto antes, porque ya nos preocupó en su momento cuando dijeron que se iba a tomar esa medida. Y que vemos razonablemente que se consuma realmente lo que la gente, o sea, si tú gastas más agua de lo normal, pues que tengas que pagar, lo vemos totalmente lícito y nos parece bien. Pero también hay que ver otros casos, como en este caso, sectores que realmente el agua la necesitan para, y no lo están derrochando. O sea, son sectores importantes que hay que verlo. Sí, sí, pero bueno, perdona, yo, que en un sector afecte no se puede generalizar al resto, es decir, no me creo que un comercio que venda zapatos, que utiliza el agua solo para las manos, ahora no vaya a ahorrarse dinero, porque está pagando un mínimo que no está consumiendo. Yo, comentabas tú tu caso particular, yo soy tres, somos tres en casa, y aparte tengo un bebé que consume, pues, o sea, se baña bastante, se consume mucha agua, y no llegamos nunca ni a la mitad de los 30 metros cúbicos. Entonces, quiero decir, yo estoy harto, y además hemos hablado en casa muchas veces, ¿por qué tengo que pagar por algo que no consumo? Ponía esto el ejemplo de la pandemia antes, de que no nos están ayudando nada, si es agua que no hemos consumido. Efectivamente, cuando no consumes algo, no tienes por qué pagarlo. Y llevamos años y años en Vigo pagando por algo que no consumimos. Por lo tanto, se ahorre dos, tres, cinco o diez euros, no sé cuánto, cada caso será distinto, independientemente de esos dos ejemplos que acabas de poner, y repito, tiro piedras contra mi tejado. Pero también es verdad que porque a un sector o a dos le afecte en concreto, no se puede perjudicar al resto, entiendo yo. Y más, también a los hogares, que al final son nuestros clientes. Rubén, nos falta por hacer tu opinión. Un poco lo que decían, la línea a seguir es el pago por el consumo real. Aparte, esto viene dado por una directiva europea, es decir, que ya llevábamos años de retraso en adaptarnos. Después se podrán discutir o no las tarifas, o para sectores, pues que eso, pues una peluquería, una lavandería, que bueno, que también le incita un poco a optimizar, es decir, porque la tecnología cada vez, pues una lavadora antes consumía diez litros, ahora consume tres. Es decir, eso nos vamos adaptando un poco y hay que tener claro que el agua es un bien que no es inagotable. Entonces, que no podemos estar derrochando porque eso, en unos años nos veremos otra vez con un grave problema. Entonces, bueno, en los sectores que sea un problema o que se le agrave, pues el recibo. Pues habrá que ver esas tarifas o si está bien tarificado. No somos conocedores ni de las nuevas tarifas ni de la polémica que está ahí surgiendo con el tema. Simplemente, oye, que el pago por el consumo real es de ley. Entonces, bueno, después lo que sé que se puede discutir es, oye, que al final estamos quedando a pre... No lo sé, no he visto la norma, pero serán cosas a ver después, cuando empiecen a llegar los primeros recibos y se constate el ahorro o el no ahorro. Os quiero preguntar por las perspectivas de futuro más a corto plazo, porque ya estamos viendo que la pandemia comienza a subir en muchos lugares y en algunas comunidades autónomas están tomando una serie de medidas que yo creo que os pueden afectar al comercio local y sobre todo aquí a Rubén en el caso de la hostelería. Por ejemplo, en Cataluña se va a decretar el cierre de bares y restaurantes hasta final de mes. Y esto, dirá alguno, bueno, solo afecta a la hostelería, pero yo entiendo que si alguien no puede ir a tomar un café o ir a merendar, pues dirá, pues ya no bajo y no doy una vuelta, que a lo mejor es lo que me hace ver un comercio, un escaparate y entrar. ¿Tenéis miedo un poco de ese efecto contagio, de que empiecen a cerrar las cosas, la gente, pues, tenga miedo, no salga de casa, no compre? ¿Cómo ves este horizonte? Venga, empezamos contigo, Rubén, que seguro que lo conoces más de cerca, que ya has vivido el ocio nocturno y ahora puedes vivir esto. La verdad que lo que más miedo nos dan son los bandazos legislativos, porque justo la comunidad que acabas de nombrar, el viernes pasado, lanzó un globo sonda de volver a abrir las discotecas. Efectivamente. Lo lanzó en el seno del sector, no se malinterpretó, no, lo lanzó con restricciones, incluso había normas muy claras hasta las 3 de la mañana, sin pista de baile, que rápidamente a los dos días lo desmentió, de donde llamar de Madrid, estáis locos, claro, y ahora decretan un cierre de 15 días. Bueno, por desgracia, las discotecas llevan desde el primer fin de semana de agosto cerradas, los casos desgraciadamente siguen subiendo. Los bares con unas restricciones tanto de aforos, sobre todo, y después en horas de cierre muy importantes, los casos siguen subiendo. No sé qué va a tener que pasar para que se den cuenta que el problema no está ahí, el problema está en los focos familiares. Hoy nos despertamos con una limitación del asunto de 10 reuniones, de 10 personas, incluso en el ámbito familiar, sino en las reuniones privadas, que yo creo que es donde está surgiendo, donde todos nos desinhibimos, creemos que nuestra familia más cercana no puede estar, y ahí surgen los problemas. Los colegios, que hubo 15 días atrás, problemas importantes y siguen surgiendo. Entonces, bueno, ¿al comercio cómo le afecta? Pues lo que tú decías, la incertidumbre, el miedo a salir, estoy a un clic, en vez de bajar las escaleras de mi edificio, a un clic compro esto que necesitaba. Entonces, bueno, hay que reforzarse en el comercio seguro, en que estamos adaptados cumpliendo toda la normativa, y que somos totalmente seguros. Y después, bueno, pues hay que tener fe en que no nos va a llegar aquí, porque, bueno, no somos un núcleo tan denso, ni con tanto tema turístico, que, aunque, bueno, turismo internacional no, pero nacional, sí que esas grandes urbes, esas comunidades que tienen grandes ciudades, sí que afecta más. Entonces, bueno, pues con esas estamos. Roberto. Bueno, sí, efectivamente, la incertidumbre es lo que nos mata a todos. A mí me gustaría también saber un poco más de los datos que en este caso nos afecta a Vigo, porque al final, en función de lo que pasa en la ciudad, en nuestra clientela, pues, como dices tú, bajará o no bajará a comprar. Yo el mapa este ahora de los colores que hace la SONDA no lo acabo de entender. El tema del área sanitaria no lo acabo de compartir. No es lo mismo, dentro de un número de porcentaje, no es lo mismo tener un caso que tener 99, si el margen es 1 y 100. Es decir, el área sanitaria no solo es Vigo, es los ayuntamientos del área metropolitana. Yo no sé qué medidas toman los tratamientos, yo sé las que toman en Vigo. Entonces, yo creo que también la información a veces debería ser un poquito más detallada y en este caso para tranquilizar a la gente que en Vigo estamos viviendo una situación bastante tranquila y, por lo tanto, el poder ir a hacer las compras a un comercio cualquiera y, además, sabiendo que todos están o han cometido o han llevado a cabo una serie de medidas, que te ofrecen unas compras seguras y que entras en un sitio con todas las medidas sanitarias que marca la ley, pues debería darse mucha más publicidad y decir que a la gente que venga a los comer barrios o a cualquier barrio, me da igual que sea TES, que Traviesas, que Náutico o cualquiera de los otros barrios de la ciudad, que puedes comprar de una forma tranquila, sin riesgo, de una forma segura. Entonces, si de repente te ponen que Vigo está en una alerta amarilla, la gente que de otros sitios ya se plantea venir aquí o no y de repente incluso los de la propia ciudad ya se plantean bajar a hacer sus compras, pues entonces mal vamos. Creo que deberían darse una información diaria de los casos que están seguramente controlados en domicilios, en hospitales o en los que sea y por eso tranquilizar a la gente. No me quiero imaginar si se está haciendo un esfuerzo de una campaña que es la que viene ahora de la Navidad y se espera que venga gente de fuera, ¿cómo va a venir alguien si está en una alerta amarilla o incluso algún día puede que llegue a roja? Pero si no sabemos cuántos números de afectados tenemos en Vigo, te marcan un color del mapa de Galicia y ¡ala! Yo creo que eso no debería ser así y demando que se dé más información para que la gente realmente se quede. En Vigo vivimos en un paraíso comparado con otros ayuntamientos de España. Por lo tanto, no debemos de meter miedo porque eso influye negativamente en el comercio, en la asquería, en los servicios, en todo. Chus. Yo también creo que se debe potenciar ese tipo de cosas. Realmente creo que la información influye bastante negativamente en la gente porque aunque no hablen directamente de Vigo, que tal, ya solo la gente con que oiga que si están confinando esta zona, están confinando esta otra, la gente se retrae y no sale. Entonces, sí que es verdad que hay que dar cifras y es importante que estemos controlados y que controlemos la pandemia. También es verdad que hay que potenciar si somos una zona segura, que la gente venga tranquilamente, que el comercio está adaptado a las medidas y que es importante que la gente siga comprando. Porque al parecer salió alguna noticia de que la gente está a aumentar unos fondos, la gente está ahorrando y tal. Entonces, de alguna manera hay que convencer a la gente de que siendo prudente también se puede salir, también se puede gastar y también se puede disfrutar. No hace falta grandes aglomeraciones para que la gente disfrute y salga. Y la información a veces lo que hace es eso, meter un poco de miedo y entonces la gente se retrae mucho. Tocaba, Roberto, el tema de la Navidad, que también quería tratarlo aquí. Estamos ya en vísperas, yo supongo que dentro de un mes, aproximadamente un poquito más, será el alumbrado de las luces. Ya están las luces colocadas en buena parte de la ciudad. Según el alcalde va a ver todo el año pasado, es decir, el Cies Market, por ejemplo, la Noria, aquí bien cerquita donde estamos nosotros. ¿Cómo veis esta celebración de la Navidad? Que parece que va a ser prácticamente igual que otros años. No sé si en el caso de Rubén, por ejemplo, vais a tener pista de hielo o no en el Náutico. Y si es también un poco una de vuestras esperanzas. O al revés, que también lo hablamos en el debate que tuvimos en el mes de enero, que se focalice todo en el centro de Vigo y de nuevo los barrios queden un poco más marginados, entre comillas, de esta expansión de la Navidad. ¿Cómo lo veis? Ya no queda mucho, así que es ya también una perspectiva a corto plazo. Empezamos contigo, Rubén. Bueno, nosotros lo vemos como la luz ahí al final del túnel ahora mismo, porque después de este verano raro, sin turismo y demás, pues ya empezamos rápido, el mes de septiembre, cuando empezamos a ver las primeras luces ahí por la zona de traviesas, pues en este caso, que fueron las primeras que vi yo, ya pusimos la mira ahí y nuestra esperanza ahí. Está claro que todo tendrá que ser adaptado para que se pueda garantizar el 100% de seguridad. Ayuda, pues que no… Galicia, estamos en una posición privilegiada a nivel nacional y Vigo dentro de Galicia. Entonces, pues eso también hay que dejarlo claro, es decir, que tenemos un hospital que puede albergar muchísimos casos, muchísimas camas, unas UCI potentes. Entonces, bueno, pues ahí en eso somos privilegiados. Entonces, mapa por colores simplemente, bueno, es bueno saber los casos, la incidencia en los últimos días, lo que suben, lo que bajan y demás para que no nos encontremos así a buenas y a ligeras con una restricción importante por ahí, pues dentro de un mes cuando esté empezando toda la fiesta. Y sobre todo que aquí, para amortizar estas inversiones, como decías, Noria, el mercadillo de la plaza de Compostela y demás cosas que estén surgiendo por ahí, necesitamos que venga gente de fuera también. ¿Pista de hielo vais a tener o no, Rubén? ¿Perdón? ¿Pista de hielo, digo, si vais a tener o no? Sí, sí, sí. De hecho, uno de los proyectos más atractivos de los últimos años. Aún os puedo desvelar muchas cosas, pero bueno, sé que va a ser grande, con objetos, animación y demás. Ah, o sea, que va a haber sorpresas. Vale, vale. Estaremos muy atentos. Chus, desde Travesas, ¿cómo ves la situación de la Navidad? Bueno, nosotros la vemos con prudencia. Como no sabemos cómo va a estar la situación de aquí a allá, queremos ser prudentes. Ojalá se pueda celebrar y ojalá pueda venir mucha gente de fuera. Lo que pasa es que, bueno, creemos que la situación todavía es complicada y seremos prudentes al tema. Y lo que decía antes, ¿teméis eso, el efecto arrastre que todo se vaya al centro de Vigo? Y dejo un poco a las parroquias un poco detrás. Bueno, eso es inevitable realmente, que la gente se vaya al centro de Vigo, porque si nos lo ponemos a pensar, uno cuando va a una ciudad, a visitar una ciudad, siempre va al centro. Lo que pasa es que, bueno, también sería interesante que viniera el resto de las parroquias, a conocerlas también, que también hay un comercio interesante y hay cosas así. Pero bueno, que vayan al centro es inevitable, porque el centro es el centro y siempre será el centro. Esperemos que este año no sea tan centro como, que la gente vaya tanto al centro como siempre, pero bueno, que veremos lo que pasa. Roberto. Bueno, lo del centro no, yo te diría que es que en Vigo hay varios centros, porque Traviesas es otro centro más. Y aparte que el centro-centro, como conocemos como centro, que es un poco Cortado Sol, Príncipe y tal, Traviesas no le envidia nada, Calvario podría ser otro centro al final. Aquí hay que pensar un poco en clave de ciudad. Y bueno, es verdad que la Navidad en los últimos años aquí en Vigo ha salvado a muchos. Han hecho, como algún hostelero dice, hemos hecho un colchoncito para unos cuantos meses. Y bueno, este año entiendo que va a ser distinto, ya solo con las medidas que se prevén, o así se han anunciado, va a ser ya más complicado que se agrupe tanta gente como había en las calles en los últimos años. Y bueno, esperemos que esa gente, pues como decía Chu, se disuelva por otras zonas, por otros centros, por otros barrios. Y que visiten, pues en este caso a mí me toca pedir que visiten Teis. En cuanto a la iluminación, nosotros este año ya hemos hablado con el Consejo y se nos ha puesto iluminación ya en el casi 100% de todas las calles del barrio donde hay comercio. Eso para nosotros es una alegría porque siempre algún trozo de calle o alguna zona específica se quedaba sin luces. Y al final todo el mundo habla de las luces, pero todo el mundo quiere un arco en la puerta de su casa. Entonces, bueno, es importante que en ese sentido nuestro barrio también esté iluminado. También se nos ha comunicado que en alguna zona en específico, en alguna plaza, va a haber alguna animación. Esperemos que también eso atraiga a más personas. Bueno, con ilusión, como aquel que está esperando que llueva para que se le riegue lo que acaba de plantar. Porque será la única solución de salvar el año. Entonces, bueno, animar a todo el mundo que venga a Vigo. Creo que la calidad del alumbrado y los elementos decorativos de Navidad no hace falta explicarlos aquí. Ya todo el mundo los conoce. Y tengo la sensación de que aparte Vigo de tener los índices de COVID bastante buenos, creo que eso va a tener una serie de medidas de seguridad que no van a permitir que haya historias raras en cuanto a contagios, brotes y tal. Entonces, con un poco de sentidiño que se dice en este dilema que se está saliendo últimamente y un poco siguiendo la normativa y las indicaciones del ayuntamiento en este caso, pues nada, que venga todo el mundo, que consuma, que gaste y que los Reyes Magos nos traigan muchas cosas buenas en el 2021. Ya que has tratado los Reyes Magos, ¿creéis que se debe hacer o no la cabalgata? Porque es una aglomeración, yo creo que es la más importante de la Navidad. ¿Cómo creéis que se debe tratar ese asunto? Porque ya sí hay ciudades que han dicho que no se va a celebrar, igual que ya hay localidades que no van a celebrar el carnaval o el entroido en el caso de Galicia. Yo estoy seguro de que va a haber cabalgata, distinta, diferente, pero seguramente habrá, porque bueno, al final también es verdad que hay una función social, sobre todo pensando en los más pequeños, y seguramente no será la cabalgata a la que estamos acostumbrados en la calle con grandes aglomeraciones, pero bueno, seguramente algo habrá y bueno, pues creo que debería haberla. ¿Chus, Rubén? Sí, yo también, adaptado evidentemente, controlando los aforos, que no haya aglomeraciones y demás, pero yo creo que se puede, yo creo que todo se puede adaptar a estas nuevas restricciones. Eso, tocará exprimir un poco el cerebro y sacar nuevas ideas para hacerlo realmente, para hacer una Navidad atractiva, está claro, con mucho cuidado y con mucha prudencia. Pues a modo de despedida, pues os quiero dejar a cada uno de los tres, que haga un mensaje de llamamiento para que vayan a sus lugares para consumir, para que conozcan el comercio local y la hostelería, los diferentes atractivos que tengáis, sobre todo también comentarnos si tenéis alguna campaña en proceso, o que vais a poner en marcha próximamente, para que si algún telespector nos está escuchando, dice, oye, pues va a haber descuentos en tal sitio, pues quiere acudir. Acudir. Venga Rubén, te dejamos a ti en primer lugar. Bueno, un poco nuestra zona la conocen todos los vigueses, la visitan asiduamente, lo que también necesitamos es que venga gente de fuera, poner en valor que somos una zona segura, vivo dentro de la comunidad y la comunidad dentro del ámbito nacional, y bueno, después que siempre somos una zona dinámica, que siempre tenemos, pues este fin de semana hubo un europeo de vela, hace 15 días, pues que son un poco los eventos que estamos teniendo ahora, también otro organizados por el Náutico de Vigo, también de J70 a nivel nacional, y bueno, nosotros vamos a empezar ahora también con nuestras pequeñas cositas de animación en la calle, y cosas dinámicas en movimiento, que vayas por una calle y te puedas encontrar una comparsa o unas actuaciones en movimiento, para un poco dinamizar, dar un poco de alegría a la gente en estos meses que ya a las 7, 6 de la tarde, dentro de poco ya empieza a hacerse de noche, y bueno, a animar un poco el consumo. Chus. Bueno, pues nada, yo animar a todo el mundo que venga a Traviesas, que también es una zona segura, el comercio está muy bien preparado para atenderlos, se han puesto todos los protocolos en marcha, y a nivel, bueno, tenemos una campañita que acaba ahora, de cheques descuento, que hicimos en septiembre, y seguramente para la Navidad también propondremos alguna campaña de descuentos, o de cheques regalo, de campaña de rascas, es algo que, bueno, que haga que incentivar un poquito la venta. A lo mejor no tanto a nivel de animación en calle, porque sí que ahí lo vemos más problemático, pero sí entre el comercio y entre que los clientes tengan su recompensa por comprar en el comercio de Traviesas. ¿Y Roberto? Bueno, pues qué decir de Travies, que, bueno, es un barrio que tiene de todo, tiene playa, tiene montaña, tiene zona urbana, tiene un comercio variado, tiene un gran mercado, tienes por lo que te haga falta, y aún por encima, desde la Asociación de Comerciantes, pues intentamos dinamizar un poco el barrio, pues bueno, tenemos todos los sábados, los sábados por la tarde tenemos bandas de música, todos los sábados de octubre, tenemos ahora esta semana también animaciones por la calle, música, conciertos, bueno, un poco para que el que venga descubra un gran barrio completo, con todos los servicios posibles, y aún por encima, pues, con música y con entretenimiento. Entonces, bueno, invitarlos a que vengan a Taze, y que de aquí a final de año, pues, seguiremos haciendo más cosas para intentar que, bueno, pues que el que venga repita. Pues desde aquí, daros las gracias a los tres por compartir esta hora casi entera con nosotros de debate. Desearos muchísima suerte y que os emplazo al 2021 a volver a tener esta mesa, ojalá sea presencial, que nos podamos ver las caras y saludarnos y seguir hablando del comercio local, que evidentemente aquí en Televigo va a seguir teniendo su espacio de debate. Así que, Roberto Giralde, Chus Sánchez y Rubén Pérez, muchísimas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Y mucha suerte. Gracias a vosotros. Y nosotros nos despedimos aquí. La semana que viene, ya sabéis, más Vigo Debate con más asuntos de interés para todos los ciudadanos de Vigo y su área metropolitana. Nos vemos en una semana. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.